Bueno, ¿qué va a pasar con los libros que ayer notábamos con errores en la presentación de las palabras escritas? Que al tratarse del Ministerio de Educación y Ciencias, uno supone que pasa por varios filtros, revisiones, para que estén en condiciones de tal modo que los chicos se encuentren textos que son ejemplares para su formación académica, para que sepan cómo se escribe y la tarea de acompañar desde la palabra escrita sea real. Hoy se realizó una conferencia de prensa en la que el viceministro de Educación, Robert Cano, señalaba que no van a reimprimir estos libros con errores y que la solución sería la que se conoce en el mundo editorial como fe de erratas. Entonces, imagínate que tenemos incluso este trabajo de ABC, mostramos su gráfica, ahora la cantidad de errores va mostrando también en círculo rojo donde se encuentra precisamente el inconveniente. Y hasta acá lo dejamos esto porque vamos a ampliar un poco más. Queremos retomar lo que tiene que ver con las protestas que vienen realizando los gremialistas, que además estuvieron reclamando esto que veías, cómo es posible que el MEC presente libros con semejantes errores. Le tenemos a Gabriel Espínola, representante del gremio de la OTEP en Comunicación con América. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a los clientes americanos. Gracias por atendernos, Gabriel. La primera consulta, ¿ustedes podrían realmente no iniciar las clases el 21? Lo más probable que sea así, aunque no lo resolvamos en muchos lugares, esta situación se producirá desde el no inicio por varias cuestiones. Una, las condiciones edilicias, la infraestructura, el equipamiento, las construcciones no culminadas hasta la fecha, bastante tenemos y desarrollaremos una serie de tareas hasta el 19 de febrero. Esta tarea será con las comunidades educativas, los compañeros y las compañeras harán las visitas, las instituciones van a conversar con los padres, con los estudiantes, con los miembros de la propia institución educativa para qué encaminamiento se va a hacer con esas necesidades. Dos, no tenemos ningún programa de formación continua para afrontar los desafíos del presente año. Ahora se nos agregan las tareas, tenemos que corregir materiales educativos que el Ministerio nos entrega, pero más allá de esta mención hecha por la situación publicada a partir de los errores y horrores detectados en los materiales educativos, es absolutamente necesario e imprescindible que los docentes vayamos a tener un programa de actualización, un programa de formación continua a vía a cuenta de los grandes desafíos que tenemos y de las tremendas necesidades que existe desde el punto de vista de la mejora de la educación en nuestro país. Tercero, la merienda y el almuerzo escolar. Ya de por sí hay 11 municipios que no lo van a entregar porque no hicieron su rendición de cuenta del FOMACIDA. Pero por otro lado, las gobernaciones y varios municipios tienen problemas con los proveedores porque estos proveedores no han recibido sus efectivos montos de deuda que ha significado la provisión del complemento nutricional, o sea, en este vaso de leche, o sea, en este panificado. Entonces tenemos esa situación y queremos que se establezca la garantía para que desde el primer día de inicio de clase, el último 1 de febrero, tengamos la provisión de este elemento fundamental para el proceso de enseñanza, cuál es la alimentación básica. Cuarto, tenemos déficit e incumplimiento y violación de acuerdos de parte del Ministerio de Educación, de parte del Ministerio de Educación. Nosotros teníamos que percibir un ajuste salarial desde el mes de enero, sin embargo, la aprobación es desde el mes de julio. No tenemos ningún tipo de respuesta de parte de la autoridad de qué se va a hacer, cómo se va a recuperar, cómo se va a atender otras demandas como el escalafón docente, que 43.000 docentes no perciben. Entonces tenemos una serie de incumplimientos, déficit y necesidades que ponen en peligro y que el día 19 lo vamos a estar anunciando en base al diagnóstico que tengamos, a ver si se inician verdaderamente el 21 las clases o no. Le daremos seguimiento. Gabriel, gracias por atendernos. Muchas gracias. Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de Educadores del Paraguay. Ya lo escucharon. Es muy probable que los gremios terminen acatando esta medida de no iniciar las clases el 21 de febrero.